Cerca de más de 28 socorristas, Cruz Verde Salvadoreña a Popa, estarán desplejados para atender cualquier emergencia que se registre en Semana Santa, ya que los voluntarios estarán en alerta en las carreteras para atender cualquier situación. Muy bien, con el plan que vamos a tener como Cruz Verde a Popa, que ya fue entregado a la Comisión Municipal de aquí del municipio, pues vamos a contar con 28 socorristas, el cual van a estar una parte en la base y otra parte van a estar en el puesto de socorro, que vamos a estar justamente en la Texácula Arenal, en la carretera de Oro, buscando hacia Soyapango, justamente después de los llanitos. En este lugar vamos a estar con la intención de hacer una cobertura, al igual que con el apoyo de los demás cuerpos de socorro del municipio. Los socorristas de esta institución también brindarán apoyo en la realización de las actividades religiosas de la Semana Mayor. Y vamos a acompañar en las procesiones de los eventos religiosos que van a haber durante toda la Semana Santa. Por otra parte, los accidentes de tránsito han incrementado un 11% y tienen a aumentar durante las vacaciones. Este es un tema preocupante para Cruz Verde salvadoreña. Muy bien, con respecto a las vacaciones, que es algo que a todos nos gusta disfrutar, como recomendación a las personas que consumen bebidas alcohólicas, lo hagan con precaución. Si lo hacen, pues no maneje o consigue otra persona que le ayude con la conducción. Ahora bien, si no le gusta ingerir bebidas alcohólicas, pero si le gusta andar rápido, tenga mucho cuidado, ande a la velocidad que recomiendan las leyes de tránsito para evitar accidentes en estas vacaciones. Además, la institución atiende entre dos y tres personas atropelladas al día y en lo que va del año se contabilizan 103 peatones fallecidos. Con imágenes de Alirio Chávez, informó para RTV Noticias, Brigitte Hernández.